Música Trabajando arduamente encontramos al artista de la cerámica del barro del municipio de San Juan de Oriente Osmán Gortiz Potosme, quien desde hace tiempo se dedica a darle un toque diferente a la elaboración de este trabajo ancestral Todo inició desde su infancia y a medida que el tiempo ha pasado ha venido sacándole brillo a su talento Desde muy chico empecé porque curiosamente nosotros hacíamos nuestros propios huestes de barro Quizás mirábamos en la televisión algún dibujo animado, entonces lo plasmábamos nosotros en barro Y así es como íbamos agarrando por decirle así la experiencia, la habilidad Y más que todo agarrando la experiencia, mejorando la habilidad porque esto es de generación que se ha venido dando la elaboración de escultura, de cerámica Con su dedicación y mente brillante asegura darle gusto a cualquier cliente Entonces ahora me estoy dedicando a hacerle esculturas, maceteros y sin dejar siempre lo tradicional que es la cerámica de San Juan de Oriente Siempre nos encontramos con clientes diferentes, ellos siempre tienen gustos diferentes Y pues siempre ellos piden por ejemplo esculturas, quizás me dicen quiero maceteras, quiero esculturas Y las quiero de otra forma, puedo hacerlas, si podemos hacerlas Ustedes nos dan el estilo, la forma que quisieran para nosotros elaborárselas Este muchacho que es licenciado en enfermería neonatal Últimamente también se ha dedicado a la elaboración del arte sacro Cuando yo miraba la televisión, los documentales en Roma, miraba las esculturas sacras Entonces eso a mi mucho me llamó la atención y me gusta el estilo que tiene, los acabados Entonces yo me he propuesto últimamente a darle esos tipos de acabados a la escultura que estoy haciendo Que en lo personal me gustan mucho Pero siempre encontramos clientes con gustos diferentes Que siempre hacemos los estilos que ellos prefieren también A pesar de las crisis sanitarias y económicas que vive el país Este talentoso joven que es padre de familia Tiene la confianza que todo puede mejorar en un futuro Pues siempre tenemos que seguir trabajando Porque es un modo de subsistir que tenemos a través de estos trabajos Y entonces las perspectivas para los próximos años es que esperamos que mejore A pesar de que la gente ha tomado mucha confianza ya de salir, de trabajar, de comprar Siempre esperamos que todo vaya mejorando aún mucho más Si a usted le gusta este tipo de arte Le contamos que el puesto de venta de este artesano Está ubicado sobre el camino viejo a Santo Domingo O sea, frente a la zona deportiva de Galería Santo Domingo en Malagua, Nicaragua Este ha sido un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente en Masaya Noela Milcar, Gallegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!